Hola, estamos para compartir Sil Romero y Pato Brusa. Hoy estamos con un elenco estable, amado por nosotras, desde California, Fernando González Bórrega. Hola Fer, hermoso. Hola Fer. Gracias, gracias por todo, por esas palabras siempre cálidas, viniendo por ustedes, y gracias por donde están sentadas en este momento, siempre tantas memorias, tantos workshops, talleres que hemos hecho. Sí, tanto amor, tantas bendiciones, tantas autorizaciones a ser feliz. Tantas autorizaciones a ser feliz. Me autorizo a ser feliz, y ahí quedó, me autoricé de por vida. Quedé autorizada. Quedé autorizada, certificado. Y no tenés que renovarla. No, nada. Tenés que recordarlo, tenés que recordar tu sentimiento. Exactamente. ¿Sabés cómo la recordamos? Compartiéndola, recordándole a otros. ¿Sabés que cuando dice esto, que lo podés hacer vos también? Es verdad. Ahí es cuando... Hablando de eso que hicimos, Fer, les digo a todos, hace, entre otras tantas cosas, sanación pránica. Y la vez anterior que hicimos una entrevista, hizo una meditación de corazones gemelos de Master Choa Koksui, deliciosa, sublime, que en cinco minutos nos cambia el estado mental. Entonces, Fer, con su equipo hermoso de colaboradores, lo está editando para tenerlo como regalo en fercoaching.com, en Paracompartir. Paracompartir también. Y para darlo al mundo, para que en cinco minutos puedan cambiar la calidad haciendo esa meditación, la calidad mental, la calidad de vivencia que están experimentando. Porque en esta era de acuario, en esta quinta dimensión, podemos elegir. Esa es la buena noticia. Es verdad. Fer, ¿nos querés contar algo de lo que quieras? Sí, primero quería retomar lo que hicimos, porque la gente que va a ir a ver la meditación, pueden ver la interview, no sé cuál es el nombre técnico de lo que estamos haciendo, esta interacción online. ¡Cantarla! Que estuvo, una de las cosas que hicimos fue, ¿cuáles son? La pregunta era, ¿tips para ayudar a la gente a ser más feliz en este momento de tanto estrés? Y nuevo para todo el planeta. Entonces, lo que hablábamos era, primero, levantarte y hacer una invocación. Eso fue en noviembre, no me acuerdo exacto qué día fue, pero fue en noviembre cuando la hicimos. El primer punto era hacer la invocación, poner las manos juntas y pedirle a Dios, al universo, a tus ángeles y a tu divino ser, y así te puedes conectar. Lo otro que hablamos fue del baño de agua y sal, que tengo que pedirle disculpas a Pato, porque ella me hizo una pregunta y ayer mirándolo de nuevo, me di cuenta que nunca le contesté, ¿se puede hacer el baño de agua y sal con la ducha? Porque no todo el mundo tiene una bañera. Pato, sí, lo único que es la diferencia es que en lugar de estar debajo del agua, nos paramos, nos mojamos, hacemos el body scrub, hacemos una oración de gracias a los elementos de la naturaleza para que limpie y que después lo limpie del cuerpo. ¿Ok? Eso fue, nunca te la contesté esa pregunta, pero al que va y lo ve va a poder acceder a eso. Que es, y lo recomiendo, yo lo sigo haciendo todos los días, ahora lo tengo que hacer a la noche, y digo, no, yo lo hago a la mañana, bueno, ahora lo estoy haciendo a la noche, así puedo levantarme con mi mejor potencial. Si me dedico esos 20 minutos, me hago el scrub, me hago una meditación, o simplemente el letro de relajarse, te sacan las congestiones, que hoy vamos a hablar de eso, que iría a hablar de por qué es importante meditar. Entonces, otra forma de limpiarse es la meditación. Lo otro que llegamos fue, y así llegamos a cómo podemos uno mantener la limpieza y esa sensación de safe, de protección, o de estar en control, era cuando nos golpeábamos y nos lastimábamos en los quehaceres cotidianos, o el hijo, o la mamá, o el primo se golpea un codo, o se corta cocinando, o el nene en el colegio jugando al fútbol, cualquier de estas cosas. Y después lo que hicimos fue una limpieza de prosperidad, así que al que está mirando este, vaya a noviembre, miren, hagan los ejercicios y después hagan la meditación. Vamos a poner el link del programa de noviembre en la descripción. Exacto, yo creo que sería muy bueno, porque ahora vamos a conectar, llegamos a la meditación, pero no hablamos de la importancia de la meditación. Y después, para los que nos siguen, o que lo siguen, yo me meto en el equipo de ustedes, para recordar lo que hicimos abajo de esa morera, me gustaría que continuemos. ¿Qué hacés después de la meditación? ¿Por qué es importante aprender la fuente de la juventud? Los Five Tibetan Rites, los cinco tibetanos. Ejercicios, los cinco ejercicios. Entonces, eso sería algo, ¿por qué es tan importante? Eso sería para la próxima. A mí me gustaría hoy explicarle a la gente, ¿por qué esa perla que nos regaló el maestro Chaua Koksui, de Pani Healing, llamada Twin Heart Meditation, ¿por qué es tan importante? Les decimos a los que hablan español, meditación de los corazones gemelos. Gracias por corregirme cada vez que lo estoy pensando en español. Van 30 años afuera del país. Y gracias a ustedes y a mi estadía en Buenos Aires, esos tres meses que estuvimos trabajando juntos, me volvió el amor al argentino, al español y a nuestras raíces. Eso fue una bendición. ¿Por qué antes de empezar no hacemos una pequeña invocación? Yo decía todo, pero yo quiero. Movemos la cola, ¿viste? Como los perritos. Exacto. Perfecto. Entonces, hacemos eso, nos ponemos contentos. Y activamos. Una de las cosas para tomar en cuenta es con la posición. Poner las piernitas, los pies en el flat, tocando el piso completamente, así transferimos la energía abajo, la energía que es vieja. Entonces ponemos la espalda derecha, activamos los chakras de la mano, abierto, ok, posición, prayer position, y lo traemos al corazón. Buscamos un momento para centrarnos y traemos todo el amor que podemos sentir en este momento. Gracias. Toda la gratitud al estar vivo y al tener la oportunidad de reconectarnos con nuestro divino ser. Le decimos al Creador, divino Padre, divina Madre, gracias por tus bendiciones de amor, de protección, de sanación. Gracias por cuidar a mi familia, cuidar a mi vida, gracias por protegerme a lo largo de este día. Y gracias por ayudarme a tomar las decisiones correctas. A todos los maestros espirituales, especialmente a mi maestro espiritual, acá es donde usted puede agregar su maestro espiritual, o compartir el mío, Master Choa Koksui. Gracias por tus enseñanzas, por tus bendiciones de amor, de sanación. Gracias por ayudarme a encontrar la luz, la paz y el amor adentro de mi corazón, adentro de mi cuerpo. Y gracias por ayudarme a conectarme con mi ser superior, con mi inteligencia superior. A todos los santos, a todos los seres divinos, a los seres de luz, a mi divino ser, por favor repitan eso con una sonrisa. A mi ser divino, a mi alma, gracias. Ahora inhalamos con una sonrisa. Y dejamos que la energía empiece a entrar al cuerpo, bañando cada uno de los centros energéticos. Mentalmente nos conectamos con la Tierra, con la Madre Tierra y compartimos esta energía a través de los pies, a través de los centros energéticos de la cintura. Gracias. Y cuando estamos listos para abrir los ojos, con una hermosa sonrisa. ¿Cómo se siente la diferencia, no? Ya es otra cosa. Fer, ¿le querés contar a nuestros oyentes la importancia de empezar el día con una invocación o con la gran invocación? Sí, es un placer, Silvina. Gracias por esa pregunta. La importancia es tan importante que lo que pasa es que lo vamos a ver en la explicación que tengo pensado. Por primera vez voy a dibujar adelante de gente, ¿ok? Vamos a ver cómo va. Pero es para representar visualmente. Hablar de una cosa es un sentido. Cuando lo vemos, lo sentimos y lo escuchamos, integramos las otras modalidades. Al hacer esto, uno tiene una vivencia más, la memoria se alinea y el entendimiento se alinea. ¿Por qué es importante levantarse y conectarte? O antes de irte a dormir, conectarte y hacer una invocación. Primero, al hecho de activar las manos, están activando los centros energéticos. Los centros energéticos de las manos son extremadamente grandes porque es donde damos y donde recibimos. Al traerlos cerca del corazón, abre el corazón. Al abrir el corazón y tener los dedos apuntando hacia arriba, mueve la energía al centro energético de la corona. Y esa es la puerta hacia nuestra alma. Al pasar eso, cuando hacemos eso, lo que pasa es que toda la congestión, que hay gente que no sabe qué es congestión, lo voy a explicar en este momento, toda la congestión y todas las energías que no nos pertenecen, están adentro del aura. La gente que no sabe lo que es el aura, lo voy a explicar ahora. Yo sé que todo el mundo sabe esto, pero es bueno repetir los conceptos, como decía mi maestro, porque uno tiene nuevos entendimientos. Entonces, hay energías adentro de nuestra aura, hay energías adentro de nuestra mente, pensamientos, y muchos de ellos ni son nuestros. Al hacer la invocación, lo que estamos haciendo es como una mini meditación. Es el paso primero de la meditación. Y al hacer esa invocación y al pedir a nuestro creador energético del alma que nos proteja, que nos cuide y que nos dé la inteligencia para tomar las decisiones correctas, esa energía baja y hace que el puente de luz interno del cuerpo, que va desde la corona hasta el perinium, se agranda, los centros energéticos se agrandan y cuando se agrandan empujan las energías que no le pertenecen al alma afuera del cuerpo y afuera del aura. Y por eso sentimos esta paz, inmediatamente, y una familiaridad. Nunca medité, pero si haces la invocación, enseguida sentís una familiaridad. Esa familiaridad es nuestra propia esencia, tomando más espacio en nuestro divino ser en la tierra. ¡Qué bien! ¡Qué esencial! ¡Qué lindo cómo lo explicaste! ¡Qué gracias! A los ayudantes que están hablando a través de esto, a través de nosotros. Sí, me estaba pensando, por eso quería seguir más dinámico. Ustedes saben, me excito y quiero dar y dar y dar y dar. Y dije, no. No, estoy madurando, sí, poco a poco. ¡Ah, mi amor, madura! Poco a poco, pero vamos para adelante. Entonces dije, ¿por qué no explicamos? Este mismo principio vuelve a pasar en la meditación. Empezamos con la parte de tablero. Vamos, primera vez que lo hago, nunca lo hice, ¿ok? ¿Qué es la primera vez, Fer? Siempre hay una primera vez. Seguimos siendo... Bueno, es que ustedes me sigan a sentir tan en casa. ¡Profesional! ¡Profesional! ¡Me encanta! Seguimos en casa que digo, ok, si no practico con mi familia, ¿dónde voy a practicar? Está bien. Ok. Esto es algo que la gente siempre vuelve a los centros energéticos. Otro día vamos a hablar, ¿por qué nosotros hablamos de 11 centros energéticos y no 7 y no 9? Hoy no. Este es el mapa más moderno, según el maestro Chobacoxui, de cuáles son los centros energéticos de adelante y de atrás. Cuando hacemos la invocación, se activa y baja la energía. Y esa energía hace que los centros energéticos se muevan más rápido. Al moverse más rápido, no es que crece el centro energético, lo que crece es el centro magnético, el campo magnético que genera la velocidad de movimiento. Cuanto más limpio está, se mueve más rápido. Cuando se mueve más rápido, aumenta la proyección energética. Y la combinación de todos juntos producen lo que es conocido como el aura. ¿Es lo mismo que el toroide? El toroide. No sé qué es lo que es el toroide. Perdóname mi ignorancia. No, no, no. Después te cuento. Después te cuento. Entonces, como ya habíamos hablado con Silvina, qué tan importante es que la gente visualice y vea y entienda el mapa más moderno de los centros energéticos. Esto es bajo el punto de vista de sanación. Los otros, cuando hablan de 7 y de 9, es bajo el punto de vista de aprender yoga. Ok, esa es una de las cosas por las cuales es diferente. Entonces, hoy nos vamos a focalizar en la sanación pránica. Y no sé si se lee, porque le puse el rojo, porque lo puse en la pantalla. No sé si se veía bien o si se veía de allá. Entonces, meditación de los corazones gemelos. El nombre viene porque vamos a utilizar dos chakras muy importantes en el cuerpo. El primer chakra que todas las escrituras de sabiduría hablan es el chakra del corazón. Siempre decimos el amor, el amor, el amor. El chakra del corazón es la llave y la apertura. Sin desarrollar el amor, el centro energético del amor humano, del amor al prójimo, no podemos desarrollar las otras cualidades como seres humanos. Al activar el amor, al querer dar, al preocuparte, preocuparte e interesarte por el prójimo, es cuando eso se desarrolla. Y al activar el amor, se activa automáticamente el centro energético de la corona. Por eso se llama Twin Hearts, porque cuando están activados lucen muy parecidos. Esa es la explicación basada en las enseñanzas del maestro Choa Cox-Huidt de Máster de Pranity Hillen. Entonces, si nosotros pensamos en el cuerpo humano, cómo viene, lo pensamos como algo simple. El cuerpo humano, para representarlo fácil, vamos a hacerlo como si está meditando, porque no aprendí cómo hacerlo caminando, y que quede lindo. Entonces, vamos a hacer más o menos. ¿Se entiende? ¿Se ve? Sí, perfecto. Fundamental. ¿Verdad? Sí. Entonces, nosotros en el cuerpo humano tenemos, si lo pensás en sí mismo, está limpio, no tiene nada malo, si no lo mirás como la parte energética, como no la veo, no la considero. Entonces, está bárbaro, está perfecto. Pero en realidad, la energía es lo que hace que el cuerpo humano esté vivo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso. Si tomamos en cuenta eso, vamos a realizar... Tengo lapicitos y todo, ¿eh? Ah, este es el pateo, ¿eh? Profesor. Y esto es quinta dimensión. Es quinta dimensión, estamos progresando. Ahora que todo el mundo usa computadora, yo vuelvo el lápiz y el papel. Me encanta. No, te cuento que yo estoy igual, ¿eh? Yo voy anotando todo. Muy bien ahí. Ok, entonces, lo más importante, por supuesto, como hablábamos, es el corazón. El corazón, vamos a suponer que está más o menos por acá. Vamos a darle este símbolo de los dos triángulos invertidos. Y es el rosado. Porque el amor, como todos sabemos, es la energía del amor. Es rosada. Entonces, ¿se llega a ver o tengo que hacerlo más fuerte? No, no se ve. No se ve. Ok. Tal vez si lo podés acercar un poquito, por eso, hacia nosotras, tal vez vemos mejor. Ok. Entonces, tenemos el corazón acá, rosado, en el centro del pecho. Y tenemos el, vamos a utilizar también rosa para la corona. La corona la vamos a hacer como un fueguito más arriba. Entonces, estos son los dos centros energéticos que se van a utilizar en la meditación. Es primero el corazón y después la corona. ¿Por qué es importante meditar? Cuando uno está en su vida cotidiana, uno tiene pensamientos. En esos pensamientos es, oh, tengo que pagar las cuentas. Y uno empieza a pensar, empieza a tener un montón de pensamientos. Y algunos no son muy divertidos, ¿no? Y empiezan a ponerse un poco de rojo porque uno se empieza a enojar, tiene preocupaciones y empiezan a pasar un montón de cosas en el campo mental. Cuando el campo mental, en cuanto se pasa el día, empieza a llenarse y empieza a transferirlo también al campo emocional. El corazón y el plexo solar son el campo emocional. Todos los chakras, el crown, el forex, el tercer ojo y la garganta, es el campo mental. Y después tenemos el campo físico que es el nebo, el sex chakra y el root chakra. Entonces, todo esto a medida del día se empieza a congestionar. Y tenemos pensamientos y tenemos cosas que no nos gustan y nos asustamos. Y van pasando un montón de cosas. Pasan cosas lindas también, pero las cosas lindas crecen y se van inmediatamente hacia el crecimiento espiritual. Las cosas feas se quedan pegadas en el aura. Entonces uno después se empieza a cansar y también empieza a hacer un montón de cosas a usar el cuerpo y habla por teléfono y después tiene que ver a la novia o tiene que llevar al hijo al colegio. Y todas esas preocupaciones se empiezan a llenar. Si nosotros no tenemos una rutina que para limpiar esto nos llevamos todos los problemas a todos los lados que vamos. Cuando nos vamos a dormir, nos vamos a dormir con todos los problemas. Si hablas por teléfonos con otra gente, suponete llamas al abogado. Esa es VUG conexión. Llamas a tu mamá. VUG quedas conectado con tu mamá. Llamas a tu novio, novia, esposo, esposa, te quedas conectado. Cuando te quedas conectado tenés conexiones y de vuelta. Aunque no estés hablando energéticamente, seguís conectado. Claro, un recuerdo de la situación. Claro, estás compartiendo una conexión energética y te viene información que no la necesitas en ese momento porque querés trabajar, estudiar inglés o salir a correr o el stock market. Lo que hagas, enseñar, lo que hagas, querés hacerlo concentrado. Pero todas estas preocupaciones que están adentro de tu aura, que están adentro de tus centros energéticos y que las llevas, hacen ruido. Entonces, todo lo que uno hace es más difícil hacerlo porque justamente tiene el aura llena de ruido. Y después, esas vibraciones traen entidades. Entidades son como bolas energéticas, magnéticas, que si uno está triste, atrae entidades de tristeza. Si uno está preocupado, atrae entidades de preocupación. Si uno se siente, si está con miedo de plata, de dinero, poverty consciousness, pobreza, cualquier sentimiento de pobreza, aunque no esté sufriéndola. Sí. Aunque no esté sufriéndola, atrae pensamientos y energías de pobreza. Y si uno está en pobreza, esto es totalmente mucho más avanzado. Si uno realmente está triste, va a entrar en depresión porque se le empiezan a pegar las depresiones de los vecinos, las depresiones de la familia. Tiene sentido. Esto es el aura de una persona. Está mucho mejor representado en los libros de máster. Y este es el aura que va alrededor de la persona. Entonces, todo este centro energético, todo este campo energético, está lleno de todas estas preocupaciones. ¿Por qué es importante hacer la meditación? Cuando nosotros hacemos la meditación de los corazones gemelos, lo primero que hacemos es poner los brazos en frente del corazón. Al activar el corazón, el corazón empieza a mover la energía y activa, vamos a ver si con esto, y activa el crown y el crown nos conecta con nuestro ser divino, arriba. Entonces, toda la energía de amor empieza a moverse hacia arriba. Al mover esa energía hacia arriba, lo que hace es, abre y le empieza a limpiar todas estas entidades con gestión que tenemos en el cuerpo, algunas van a saltar porque estamos subiendo la vibración del cuerpo. Al subir la vibración del cuerpo, todo el cuerpo empieza a tener más energía dorada, todos los órganos empiezan a tener energía dorada y va hasta las piernas y va también hacia la tierra. Al hacer la meditación de los corazones gemelos, que está basada en abrir el corazón y bendecir la tierra, estamos circulando la energía y estamos haciendo servicio. Lo que no sale por sí mismo, porque estamos levantando la vibración, va a salir y ser expulsado, porque al bendecir la tierra, estamos moviendo la energía del corazón al crown, a la corona, al ser superior, y de ahí vuelven las bendiciones y bendecimos a la tierra. al bendecir la tierra, sino que además estamos generando karma positivo. Al generar karma positivo, cantidades extremadamente grandes de karma positivo. ¿Cómo salís de un problema? Más te dice, sí, la ley de la atracción existe, pero la podés manifestar solamente cuando tenés suficiente karma positivo. Vos podés aplicar la técnica, pero si no sembraste cosas positivas en tu vida, porque no sabías, porque no te lo enseñaron, o porque naciste siendo no muy buen pibe, pero después te das cuenta de que no funciona y cambias, tenés que decir, ok, basta, no quiero hacer lo que hacía, como me pasó a mí en mi vida, no quiero ser más el renegado que era, no quiero ser más el que rompe las leyes, sino quiero ser una buena persona. Entonces, a través de la meditación de los corazones gemelos, primero te limpia ese bloqueo del cuerpo, después te limpia el corazón, hace que se mueva la energía a tu parte mental, entonces podés procesar la información. Después, bendecís la tierra, al bendecir la tierra sigue limpiando no solo el aura, sino que también tu cuerpo adentro, porque esto va para adentro. Yo sé que esa pregunta me la están pensando para hacerla, porque lo que limpiás afuera también lo limpias adentro. Yo sé que estaban pensando, la recibí el saikikina. Sí, eso limpia adentro. Cuando bendecís la tierra estás limpiando también los órganos, los centros energéticos de los órganos. Y después de eso hay un momento que hacemos el OM, como lo hicimos en la meditación pasada. Y ahí es donde inmediatamente uno empieza a recibir el regreso de las bendiciones y concretizándose adentro de tu cuerpo. Por eso si uno hace meditación de los corazones gemelos dos veces por día, en menos de seis meses desarrolla un halo, el halo del santo, uno no es, sería como artificial, porque si no la sed se va. Pero si uno se mantiene en la vibración de santificación, de la buena voluntad, del buen pensar, de la buena acción, eso, si hay un momento que esa vibración es parte de uno. Y uno se la gana. Uno se la apropia y uno se la gana con amor y se la gana con perseverancia. Entonces, al hacer la meditación de los corazones gemelos, no solamente estás limpiando y vas a pasar a tener, vas a pasar a tener, en lugar de tener eso, tu cuerpo va a ser exactamente el de un meditador. El aura. El aura va a estar totalmente limpia. Y no solamente eso, sino que va a empezar a crecer el aura. Ahora, al activar todos los centros energéticos, el centro del corazón se agranda, la conexión de la corona se agranda. Y después, todos los centros, el de la intuición, el centro del pensamiento, el de la garganta de la comunicación, el fight or flight, el de survival, el de sobrevivir, el pecho solar, se ponen todos en el balance apropiado para poder hacer lo mejor de tu vida. El nebo es donde se guarda, el ombligo es donde se guarda, es el centro de poder, es donde uno guarda, consciente o inconscientemente, la energía dorada. La energía dorada hace que el cuerpo rejuvenesca y hace que el cuerpo sane. Aunque lo hayamos tratado mal, si hay alguna forma de recuperarlo, es activando y guardando. La energía sexual no es solamente para reproducción, es solo, también trabaja con la creatividad y trabaja también con la movilidad y el chakra básico. Y eso nos hace estar conectados con la tierra y conectados con lo que es el heaven, el cielo. Y nos hace un conducto de amor. Por eso es importante. Genial, Fer, genial. Es clarísimo. ¿Sirvió? Sí, le sugerimos a la gente tener un cuadernito para compartir, para ir anotando cosas que son tan útiles de cada invitado que nos da joyas. Y tenerlas a mano. Qué bueno. Sí, para recordar, porque a veces es una palabrita que ya te activa. Pero claro, que te inspira y te hace... Invocación, pedir, activar las manos, agua y sal, y activar el amor. Activar el amor. Cuando conecto el corazón, conecto con la corona, entra la energía y empieza a expandir. Exactamente. Y me gustó eso de una conducta de amor. Sí, mi idea sería que podamos continuar y llegar a un día cuando terminemos después de hacer... Una vez que tenés toda esta energía dorada, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es primero guardarla en el cuerpo, que lo vamos a ver cuando hagamos The Fountain of Youth. ¿Cómo es que la guardamos en el cuerpo? Después de guardarla en el cuerpo, lo que tenemos que hacer... Es como almacenar esa energía. Exactamente. Ahora la energía... Esto crece, ¿entendés? Y van todas las energías de tener los violetas, los colores... Todo esto es energético, ¿no? Pero toda esta alta calidad está alrededor del cuerpo. Está también entrando. Pero hay técnicas estudiadas por estas culturas hindúes y de otro lado del planeta, los chinos, japoneses, a través de chisgón, meditación, que tenemos unas versiones mucho más simples donde podemos concretizar estas energías divinas adentro del cuerpo. Y eso es lo que hicimos uno de los tres de los workshops que hicimos allá en La Plata, que es La Fountain of Youth, la fuente de la juventud. Entonces es importante ponerlo junto. ¿Qué? Sí, ok. Aprendí a meditar. Después hay otro paso. Antes de la meditación hacer unos ejercicios para no... para poder... Si nosotros empezamos a meditar con esto, y teniendo el aura de esta forma, nos va a tomar mucho más tiempo el poder sentir la paz, el poder sentir esa... ese... Está turbulento todo. Está más turbulento. Si hacemos... Se confesionado. Cinco minutos de ejercicio antes de la meditación. Claro. O tres. Si hacemos una meditación de cinco, solamente hacer unos ejercicios donde mover los ojos, el cuello, los hombros y la cintura, inmediatamente tira... saca del cuerpo lo más... lo más pesado. Después la meditación, ¿qué es lo que pasa? Va más profunda. Cuando bajamos más calidad energética, también uno necesita después esa energía, la quiere tener todo el día. Haciendo el proceso posterior a posterior, entonces uno puede mantener esa energía y esa vibración durante todo el día o uno entrena y va y uno mejor y mejora. ¿Ok? Entonces eso sería otro de los puntos. Y el otro del punto es volver, como hicimos al principio, es cómo utilizamos, ahora que estamos llenos de oro y con los chakras grandes súper como para exposición, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo podemos a trabajar en prosperidad, lo podemos a trabajar en ayudar al prójimo para generar más karma, para generar buen karma para uno, uno necesita ser próspero, porque con prosperidad uno trae paz a su familia. Entonces, teniendo la mente clara, teniendo el corazón clara y teniendo el cuerpo físico alineado, uno puede manifestar sus cosas mucho más rápido. Al estar limpio, uno no tiene ruidos, tiene música adentro, la música del alma y uno hace las cosas con mayor felicidad y uno atrae las cosas mucho más fácilmente. Magnéticamente, uno cambia la polaridad y en lugar de correr atrás de la vida, la vida empieza a venir hacia uno. Y en ese estado también atraemos dicha celebración, gozo y ya no atraemos más problemas, conflictos. Exacto, te queda el día completo para disfrutarlo en lugar de para ser una víctima de lo que los gobernadores decidieron, ¿entendés? De tu país. Dicen, no, ok, sí, eso es una realidad, no lo tenemos que ser dilution, que evadir la realidad. Valores, sí. Pero eso no es lo que yo decido de vida, yo estoy a cargo, uno tiene que tomar en cuenta que uno está a cargo de su felicidad. Y lo demás son test, uno está siendo expuesto a ciertas situaciones pero uno está a cargo de su felicidad. Y estas son herramientas altamente sofisticadas, simples, altamente sofisticadas. Lo que produce, Master Chowdhury dice que no hay ninguna meditación que produzca la cantidad de buen karma que produce esta meditación y esto fue dicho en el 2000, ok, él dejó su cuerpo en el 2007. Así que, y él explica en el libro de prosperidad que no, que lo podemos también traer y referirlo porque tiene quotes, tiene cosas, simplifica lo más complicado de la forma más simple para que la pueda entender un niño de 5 años. Qué lindo es entrar en esta comprensión de la propia vida y del fluir, ¿no? De la luz porque realmente nos hace tener una vida distinta, nos da otra calidad, nos da otra calidad de vínculo con el otro y con vos mismo. Y con la divinidad también, ¿no? Porque empezamos a tener una conexión sagrada con la vida. Que no haya estorbos para estar realmente alineados con nuestra divina presencia, ¿no? Con lo divino que nos hace. Yo sé que todos podemos hablar porque lo hemos meditado muchísimas mentes juntos. ¿Cómo cambia la calidad de la relación humana cuando estás meditando con la otra persona? Si es un amigo, increíble. Si es tu pareja, te lleva la relación a otro nivel. Es otro código, totalmente. Te lleva la relación a otro nivel. Aprendiendo a conectarte con tu pareja, con tus seres queridos desde el corazón primero, con la intención de dar, con la intención de sanar, con la intención de ser un vehículo de amor e inteligencia porque no es amor de... De ser atontado. Atontado. eso. Exacto. El amor de evadir la realidad. Es amor inteligente. Sí. Es amor que activa las cualidades mentales. Estar con el otro, lo mejor tuyo, las mejores versiones. Presente, exactamente. Uno aprende a ver más las cualidades de la otra persona. Uno aprende a conectarse en niveles más elevados y uno no puede entenderlo hasta que no lo experimenta. Sí, también te pones más claro intelectualmente. También te sirve para trabajar y ser más creativo, más agudo, mirar más, estar más en foco. O sea, no es una versión New Age o una versión de amorosidad espiritual de gurú. También para el que tiene una empresa, el que está a cargo de gente, de proyectos científicos o lo que fuera, te pone en foco, te pone claro y ves como rayo láser en vez de como una luz tenue difusa. te pone mucho más inteligente, ¿no? Sí, mucho más inteligente, mucho más, como vos dijiste, como un láser, mucho más efectivo, focalizado, efectivo y sin lastimar, porque yo antes de hacer esto, cuando quería hacer cosas, las hacía, pero empujaba a todo el mundo, era como un bully, como un bully y después no te hace feliz porque te hiciste lo que tenés que hacer y toda tu familia está lastimada. Claro, llegaste al lugar que querés llegar pero la cagaste, sí, pero dejaste de... Nadie te tolera, viste, sí, sí, estás muy exitoso pero quedate solo, nadie te quiere ver, nadie te invita a pasar a la fiesta. Cuidado, cuidado que ahí viene, cuidado que ahí viene el próspero. Claro. Esto es avanzar con respeto y esto que decías es un conducto de amor, es amor. Entonces avanzás y vas a llegar a donde tenés que llegar y te refinás. Y más, vas a llegar, no, vas a llegar a más de lo que pudiste pensar porque como se te abre, que le hablábamos siempre con Silvina, se te abre el acceso a tu inteligencia superior. Entonces lo que ves como ser humano es acá, cuando vas a lo superior lo ves desde acá. Es like, ok, así, ves más allá de lo que podías haber imaginado en tu momento de mayor lucidez. Ampliación de conciencia total. Exactamente, es una puerta, imagínate que clarividentemente, si haces la meditación de los corazones gemelos, desarrollás el halo, el halo, halo, ¿no? En español. Porque todas tus cualidades mentales están activadas y es la puerta a tu inteligencia. Yo lo que aprendí a través de Master es una de las tantas cosas que me enseñó es que cuando pensamos es cuando las cosas están limitadas. Cuando accedemos a la inteligencia grande, el pensamiento está hecho ahí, no se tiene que hacer acá. El cerebro es para entender esa inteligencia, para bajar los mensajes y las bendiciones y las direcciones. Todo tu alma ya lo tiene pensado. El pensamiento no tiene que venir del cerebro. El cerebro es para poder generar el espacio, darle la bienvenida y ahí es cuando la vida empieza a venir hacia vos porque todo ya está planeado en el mundo interior. ¿Tiene sentido? ¿Cómo me fui? Qué lindo, nos encanta, nos encanta porque está muy bueno cada tanto parar para comprender ese proceso que se realiza en la meditación. Uno lo hace y sabe que sale, que le funciona, que está bien o estoy un poquito congestionada, paro, me hago una meditación. Pero esto que me lo decís es no dejes de usar esta herramienta, la tenés acá y es para llenarte de oro, de esa energía dorada. A mí me cambió la vida, yo tengo 25 años haciendo esta meditación y lo digo con mucho honor, me ayudó a dejar mis adicciones a sustancias y a destrucción, autodestrucción, primero y principal, a desarrollar el amor, a entender que por cualquier excusa que yo tenía lo que estaba haciendo no era inteligente, no era para el beneficio mío, ni de mi familia, ni de mi sociedad, ni de mi comunidad. Es decir, si eso no está en tu vida, tu vida no tiene sentido. Si vos lo estás haciendo para tu beneficio personal, espiritual, mental y físico, así podés proveer para tu familia, podés proveer para tus amigos, para tu comunidad, si no está eso alineado, la vida no tiene sentido, es una vida vacía. Esta herramienta no tenés que intelectualizar el concepto, esta herramienta te hace vibrar y abre las puertas a tu inteligencia, todo eso tu alma lo sabe, nuestras almas lo saben, pero lo único que tengo que hacer es abrir la puerta. Esta herramienta es mágica. Fer, qué lindo porque ahora lo vamos a tener en nuestros videos y que todos la pueden a la mañana, a la noche, estoy un poquito así, me hago una meditación. Y además todos la pueden hacer y si conocen a alguien que está en un momento que está medio, mirá, hacete cinco minutos, hacela, probala, fijate, son cinco minutos que te dan tanta calidad de vida y que te cambian el día y tal vez también te cambian la vida si empezás a sumar cinco minutos. Esta herramienta es la tecnología que la tenemos hoy a mano. Fer está en California. Ya no hay excusas. Nosotros acá y podemos compartir esto que es una amorosidad. Qué lindo. Qué lindo, Fer. Para nosotras es siempre un amor tenerte con nosotras, seguir compartiendo crecimiento, seguir compartiendo luz para nosotros y para nosotros. Un hermano espiritual. Sí, pero esto es siempre lo que viene de la mano es para nosotros y para los otros. Para nosotros y para los otros. Exactamente. Y para brillar. Una flor para ustedes, un tulipán. Qué lindo. Gracias, gracias, Fer. Gracias. Bueno, hay mucho más de Pranic Healing, sanación pránica. Siempre dejamos abierto esto. Fer también hace coaching, lo pueden encontrar en Fer Coaching. Estás actualizando todas tus vías. Estoy actualizando el website, estoy abriendo a dar servicio no solamente energético, sino servicio de cómo organizar tu mente y tus potenciales para ser exitoso en esta vida. Desde la parte desde lo interno hacia lo externo. la salud y el presupuesto dinero. Cómo acceder a prosperidad, cómo prepararte para ese nivel de éxito que queremos tener. Lo otro que también estoy haciendo que no llegué a comentarles todavía, hay mucha gente acá utilizando las medicinas de plantas. Ah, sí. Entendiendo, investigué un poco desde que fui a Tulum, investigué un poco, me saqué esa idea de que eran drogas y empecé a hablar más con chamanes y con gente que la estaba haciendo y me explicaron que esa era la medicina más antigua que existió en la Tierra y ha guiado a tribus y al desarrollo espiritual por muchos años. Entonces, después de investigar lo que estoy empezando a ofrecer es artículos acerca que hablan de eso para sacar el tabú, por un lado. Segundo, explicarle que a la gente que está haciendo eso, si se prepara para hacer cualquiera de las ceremonias que sea cambo, sapo, ayahuasca, hongo, cualquiera sea lo que hagan, yo no juzgo a nadie, pero necesitan prepararse justamente por esto. Claro. Necesitan prepararse para tener una experiencia más positiva. Si no, la medicina tiene que empujar esto y es cuando uno pasa, tiene los momentos que dice, no, aprendí un montón, pero fue, oh my God. ¿Entendés? Si uno trata y se prepara, va más limpio a una de esas ceremonias, cualquiera sea la opción, no es mi, yo no juzgo, al revés. Si eso es lo que pensás que te va a hacer bien, ¿cómo? Mandarle saludos. De vida, de vida. La podemos saludar libremente. Claro. ¿Cómo prepararte para tener la mejor experiencia? Eso es algo que lo veo que se está usando mucho, especialmente ahora con la pandemia, la gente no puede hacer lo que quería, no puede, entonces, visto que hacen estos pequeños grupos, para mantener y sanar y curarse a sí mismos. Yo creo que es una buena opción y los apoyo. Esas son las cosas que vamos a integrar en faircoaching.com. Después vamos a poner en la descripción del programa para que vean todos los datos de Fer, los datos de cómo pueden acceder a comunicarse con él a su página web. Pronto vamos a colgar esta meditación de corazones gemelos en nuestro canal, él en su canal. Seguimos aunándonos como familia humana, trazando datos. Pronto van a ver, tenemos que organizar otro mes de actividades en Buenos Aires. ¿Te venís? Y vamos a pensarlo, si ponemos la energía ahí, lo hacemos. Vos sabés que es música para mis oídos y ya se me ocurre de todo. Buenísimo. Claro, tenemos que ayudar a subir, a hacer que la gente se enrique. Hay campito, no sabés, el espacio energético total. Estuviste viendo. Hoy, este sábado, va a ser impresionante. Ya lo preparamos para vos. Tuvimos 140 personas en unos procesos. 140. 140. Vamos creciendo. Vamos creciendo. Triplicaste lo que hicimos. Yo me acuerdo que nosotros llegamos casi a 50 una vez, 40 y algo fue que estuvimos en tu casa. Ahora ya expandimos al campo. Muy bien. Bueno, dale, venga, venga. Dale, ya estamos armando. Buenísimo. Sí, vamos a poner fecha pronto. Esto es para compartir, Fer. Estas cuestiones, vos decís, yo hago esta experiencia y es maravillosa. ¿Y cómo se lo explico? Vení, y vení, y nos vamos sumando. Sí, es para ver, es una experiencia. Se nos van encendiendo las llamitas. Y que así contagiamos a toda la gente alrededor nuestro. Tenemos que seguir inspirándonos, inspirando a otros. De la forma de combatir esto, hay que mantener toda la felicidad, el joy. Algo que me quedó la otra vez fue que joy, ¿cuál es la traducción de joy? Alegría, juego, no, no. No, pero en inglés joy es la vibración del alma. ¿Cuál es la traducción de joy? La dicha. Dicha, ¿no? Dicha creo que es. La dicha es la vibración del alma. Es súper lindo. La dicha es la vibración del alma. Por eso es que uno se siente el joy, es la vibración del alma. Cuando uno entiende, oh, entonces, cuanto más estamos en esa vibración, al nivel celular, seguimos cambiando. Claro. Tal cual. Tus células están alegres y lo que generan son todas endorfinas, juventud. Cuando hay dicha, lo que sucede es celebración. Celebrás, celebrás la vida, celebrás el encuentro, celebrás al otro, te celebrás vos. Y dicha desde la paz, porque esa es la diferencia. A veces es una alegría como cuando nos encontramos al principio. La es euforia. Nos agarra la euforia. Euforia y excitación son buenos, pero son picos. Claro. Pero viste que después hicimos la invocación y nos quedó el estado de dicha, pero súper pacíficas. Ya no éramos las excitadas del encuentro. Aprendí eso de mirar nuestra... ¿Cómo funcionamos? Y tengo que parar de hacer... No estoy solo, me están mirando, tengo que parar de ser ruidoso. Eso de ser ruidoso. Qué lindo, seguimos aprendiendo siempre, seguimos sumando. Fer, en febrero queremos otra sesión. Porque estas son... Acá, pero esta es acá. En febrero es in situ. Se viene, se viene. Fer, gracias. Siempre, siempre es un honor para nosotras, es una alegría enorme. Celebramos, celebramos el vínculo con vos, lo sabés. Te amamos. Reencontrarnos siempre. Gracias. Para esto, ¿no? Para expandirnos. Y a todos. Cerramos con una invocación. Dale. Perfecto. Entonces, traemos todo el amor entre medio de las manos, traemos todo la dicha, la felicidad, respiramos en el centro del corazón. Y podemos traer las manos hacia arriba y traer todo ese amor al Creador, al Divino Padre, Divina Madre. Gracias. Gracias por tus bendiciones de amor, de felicidad, de dulzura. Gracias por esas bendiciones de sanación interna. Gracias por ayudarnos a conectar con nuestro ser superior y gracias por guiarnos durante el día, durante la noche y protegernos. Un poquito más abajo con las manos, a nuestros maestros espirituales, especialmente al maestro Choa Koksui. Gracias por todas tus técnicas. Gracias por dedicar con tanta pasión y amor a desarrollar y poner y establecer todas estas hermosas herramientas de crecimiento, de iluminación, de paz. Gracias a nuestro Divino Ser, a nuestro Ser Superior. Gracias por estar totalmente receptivo y conductivo al amor divino, a nuestro Divino Cuerpo. Gracias por absorber y aceptar todas las bendiciones de esta hermosa conexión. a Nopato Brusa, a C. Romero, gracias por el amor divino que las une y el amor divino que hace que manifiesten estos eventos con tanto amor, con tanta espiritualidad. Gracias. Que Dios las bendiga, que Dios bendiga sus proyectos y que Dios bendiga nuestra amistad con amor, gratitud y buena fe. Gracias. Gracias, Fer. A todos, gracias por estar con nosotras, gracias por el amor, por la confianza, gracias porque nos hacen sentir que están cerca y que estamos abriendo los ojos, dándonos cuenta que somos familia humano-galáctica, que estamos en este planeta Tierra y que vinimos a brillar como polvo de estrellas que somos. Gracias a todos. Besos y bendiciones para todos. Gracias. 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 Bye.